Hola, se agarra un poco del evento, los que tengan ganas de informar acá en el partido, agradecidos por estar, por acompañarnos, este es el tercer evento, los cuatro que vamos a hacer, viene creciendo, la verdad cada semana con más gente, más participación, así que bueno, están acá los protagonistas, gracias a Patricio por recibirnos, gracias Nacho, de parte de Show World por impulsar esto. Ah, 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 no por el juego, no por el juego. Bueno, juego bueno, pero yo creo que tenemos muchas cosas, muchas cosas. El dinero deportivo, no dentro del campo de la ciudad. No, no, no. ¿Qué tal esto? Bueno, en Abre, agradecerle a los jugadores, a Show World, a Nacho, la verdad que hayan elegido nuevamente Miramar, dentro de las cuatro giras que están haciendo, que Miramar esté incluida, le agradezco a la provincia y a los jugadores que nuevamente están en Miramar para brindar un espectáculo que tiene que ver con el fútbol, un espectáculo que llega a todos, a todas las familias, y lo estamos viendo afuera del bañario, las familias que se han reunido para ver a estas figuras del deporte. La verdad que nos han dado muchas satisfacciones a todos los argentinos, y nos agradezco nuevamente por estar en Miramar, a aquellos que ya han estado el año pasado, y agradecerles a los que se sumaron este año al Terno Sociedad. Muchas gracias. No, de verdad, para nosotros es un gusto, como siempre decimos, este es el segundo año de este tipo de showbord. Este año hemos repetido Miramar, entre las plazas, Villagé se fue, y bueno, va a ser Mar del Plata. Realmente, para nosotros es un halago poder recorrer, poder recoger el afecto de la gente, poder divertirnos dentro de lo que es la jaula, que es bastante interesante, muy dinámica. Así que nos permite esta posibilidad de seguir disfrutando de lo que ha sido una parte importante de nuestra vida, el fútbol. Podemos dejar de ser jugadores profesionales, pero nunca vamos a dejar de ser jugadores de fútbol. Así que es una satisfacción y sobre todo recogiendo el afecto. Cada uno tiene su chale, que pasó por algún equipo, San Lorenzo, Boca, River, siempre encuentra algún hicha que le recuerda determinada situación. Así que está bueno y, bueno, después nos permite divertir. A nosotros también juntamos, charlamos, es nuestro hábitat, un vestuario, una cancha de fútbol. Así que bienvenido sea siempre eso. Y bueno, un gusto estar nuevamente en Guiramar, esta vez en la playa, el año pasado que teníamos en el centro. Pero creo que la convocatoria va a ser buena igual, así que estamos listos para disfrutar. Y con mucha expectativa, saliendo de lo que es el turno de verano este año con Showball, porque se está avanzando y se está trabajando para lanzar la Liga Argentina de Showball, que va a generar un movimiento de jugadores profesionales realmente muy grande. Hay mucha, hay aprobación desde el lado de la AFA, así que seguramente vamos a tener algo con mucha más continuidad. Y por ahí, el año que viene, si vamos a miramar, escuchamos un espectáculo más grande, con algún torneo, con todos los equipos que estén participando. Así que de parte del plazo igual, bienvenido, somos los arqueros responsables de sostener el equipo. No esperen menos de 10 goles por uno. Muchas gracias. Sergio. Sergio. No, no. Ahora la necesidad. Ah, qué bueno. De mi parte, agradecerle al intendente. Me parece que hay una gran convocatoria. La verdad que, como dijo el goleco, nosotros, aparte, nos divertimos mucho en esto. Aparte de juntarnos, por ahí, con jugadores que por ahí hace tiempo que no te ves. Y la verdad que es siempre una alegría. Y bueno, como dije recién, para nosotros es muy importante venir y que haya mucha gente. Y la falta de la gente también, que mantiene también un poco, eh, vivo después del juego de saltar dentro. Así que bueno, estamos muy contentos, muy alegres de estar acá. Esperemos que salga un buen espectáculo. Y seguro que va a ser así. Que haya muchos goles. Que también, seguro. Seguro. No por nuestra opaca actuación. No, no, no. Porque es una cancha, un juego que ya es positivo y por medio de goles elevado. Así que bueno, nosotros colaboramos un poquito y hace que va el otro medio de goles. No sé si... Nelson. No, me refiero. Yo no. Gracias por lo que ya han dicho. Es tu amigo, Néstor. ¿Cuál es? Participar del evento. Ojalá se divierta la gente que es el principal motivo por el cual estamos aquí. Así que vamos a la cancha y... Bueno, Néstor, contanos o sea, digamos, la parte de los que están acá. Entonces, ¿de ahí quiénes son todos los que integran este grupo de Juegos? Sí, el grupo, o sea, Tito Pompey, está Néstor, está el Mamba Grasio, está Rubaldo, está Walter Pico, bueno, yo. Uli, el Rojo de la Libra y... Daniel López. Daniel López. Daniel López, que estaba por estar y no lo había visto. Está conmigo. ¿Habrá posibilidad de alguien que viene que integren a un grande, si se vio en el pasado, Martín? Sí, Martín y Lille, siempre está la posibilidad. Creo que Marcelo, que es el encargado de juntarnos, está en prestación. Y ya está que Martín es un película genial. Y ya está, que la película es normal, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ver si la hacemos un... Bueno, la gente está un rique, pero la línea va a quedar en este balneario. Y ya está en Pinamar, estuvimos a la noche comiendo un ensayo de balneario. Una pregunta para Ignacio. Ignacio, espero ser una vez en la ciudad. La gente muy agradecida, se está acercando, para ver a todos estos que... ...el valor, grandes recuerdos tenemos nosotros, lo hemos vivido. y bueno, para todos los años podrán hacer y no sé, hicimos la apuesta de la provincia el año pasado redoblamos la apuesta este año en el futuro todavía no lo sabemos sí, nos dio como unos resultados las ocho veces del año pasado, el pleno de febrero las dos que estuvimos con penales, estuvimos con el golpe con el flaco de Cochera también hubo buenas repercusiones vamos a ver, hoy la gente también está acompañando y yo me voy a acompañar porque los movimientos que me tienen y el 10% de la habilidad que dicen ellos un minuto y medio un minuto y medio no, 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 venimos cambiar de set escapó bueno un abrazo un abrazo